Comisiones Obreras ha puesto a disposición de la población inmigrante un teléfono para ayudarles con temas administrativos. Nosotros vamos a poner en marcha este teléfono con el fin de que puedan dirigirse a nosotros y ayudarles en esas dificultades que tienen para sus relaciones con las administraciones públicas. A partir del lunes podrán hacer uso de este teléfono si necesitan asesoramiento laboral, trámite de solicitudes, cursos de formación profesional, consultas administrativas o denuncias por derechos laborales. Estamos hartos de denunciar situaciones de semiesclavitud y de esclavitud, literalmente. Salarios que no se corresponden con el convenio, condiciones de infravivienda, pues todo eso también lo haremos nosotros. Es un tema que la población inmigrante sufre por su desconocimiento en mayor medida que la población nacional. Fode Deivi es un senegalés que lleva cuatro años en España. Actualmente está estudiando cuarto de la ESO y trabaja como mediador intercultural y traductor entre la población inmigrante y comisiones obreras. Porque falta la formación. Formación como alguien que no ha tenido suerte para ir al cole desde pequeño, no puede tener una calificación profesional. Si no, habrá otra forma de formarle que pueden tener un día de cambio de su futuro. El objetivo de este teléfono, además de ayudarles con los trámites administrativos, es sobre todo ofrecer formación para que puedan mejorar su calidad de vida.